Está hablando el presidente del Brasil, Lula da Silva, escuchamos. Yo siempre hablo con gente que está más preparado que yo. Entonces, como nosotros somos un bloqueo en construcción de país en día de desarrollo, a pesar de que hacemos parte del Fundo Global, yo creo que quien pierde es quien no viene. Es una bobage inmensa, un presidente de un país importante como Argentina no participar de hoy no con Mercosul, es triste para Argentina. Ahora, una cosa es verdad, nosotros, del Mercosul, vamos intentar, estamos trabajando para el fortalecimiento del Mercosul con la Argentina, porque nosotros acreditamos que la Argentina es un país extremamente importante para el suceso del Mercosul, y ahí si el presidente participó, no interesa, lo que interesa es lo que es el que el pueblo argentino necesita del Mercosul y la mejor fruta del pueblo argentino. ¿Qué es lo que interesa? Presidente, y el hecho de él ir para el CEPAC en el final de semana, ¿qué es lo que me dice? No sé, sinceramente, sinceramente, es el tipo de reunión que no interesa, sinceramente. Yo creo que en el final, creo que en el final de semana, ¿qué es lo que interesa de extrema direita, es tan desagradable, es tan antisociable, es tan antipovo, es tan antidemocrático? Yo no sé, no sé, ¿qué que las personas ganaron participando de esto? ¿Qué sucedió en el Reino Unido y en la Francia? ¿Es una respuesta para estos conservadores? Ahí sí, ahora usted hizo la pregunta inteligente. Ahora sí, yo sentí la pregunta. Veja, yo primero estoy muy feliz con la victoria, ¿sabes? Yo creo que ellos mismos esperaban tanta fuerza en el proceso electoral. Es un avance importante. Y después, ¿qué sucedió en la Francia? Es una cosa maravillosa de lo que representa la democracia. O sea, cuando parecía que todo estaba confuso, cuando parecía que todo estaba confuso, es que el pueblo se manifesta y el pueblo viene para la rueda y nos queremos, ¿sabes? Que los sectores democráticos continuen gobernando la Francia. A gente no quiere extrema direita, a gente no quiere fascista, a gente no quiere nazista, a gente quiere democracia. Fue eso que sucedió en la Francia, entonces estoy muy feliz. Ahora espero, espero que mi amigo Macron, que mi amigo Melanchon, que mi amigo François Hollande y que tantos otros compañeros de Francia se coloquen de acuerdo para montar un gobierno que pueda atender a los intereses del pueblo francés. Es eso que espero, yo creo que fue una cosa muy importante en este final de semana, que sucedió en el mundo, y todo lo que acontece en la Francia es muy importante, porque todos nosotros somos un poco hijos de la revolución francesa. Presidente, ¿no? Presidente, ¿no? Presidente, en relación a la Francia, ¿no? ¿Qué espera? Bueno, yo espero que a gente pueda fortalecer un poco la relación a Brasil y Bolivia. El Brasil tiene 3.600 kilómetros de frontera con la Bolivia. La Bolivia es un país importante. La Bolivia es un país en que el Brasil necesita ayudar a se devolver, a se industrializar. Nosotros vamos discutir como es que va a se explorar los materiales, los minerales críticos que tiene la Bolivia, como es que va a se utilizar todo el potencial mineral de Bolivia, el potencial de gaso. Y el Brasil puede ayudar, ayudando a Bolivia a explorar, pero también ayudando a desarrollar la Bolivia, porque es preciso generar desenvolvimiento. No caso do Brasil, quiero decir para ustedes que yo no consigo pensar en el Brasil creciendo sozinho. El Brasil tiene que crecer y junto con el Brasil tiene que crecer los nuestros vecinos. Entonces, mi ida a La Paz, a Santa Cruz de la Serra, es un voto de confianza en Bolivia para decir para el pueblo de Bolivia, que el Brasil está junto. Estoy muy feliz que el golpe no dio cierto en Bolivia. Estoy muy feliz con la manutención del presidente Castro y vamos aguardar que el proceso electoral define quien va a ser presidente de la República. Lo que quiero es paz. Lo que quiero es paz y mucha tranquilidad. ¿O Evo Morales lo encuentran? No sé si Evo Morales está en Santa Cruz de la Serra, no sé. Pero ahora que Evo quiera conversar conmigo es solo me telefonar con el presidente. El presidente de la República. 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 En glazeo. Xar forza a encima de el proceso. Bueno, si existe divergéceis. Sí, va a usar para! Sí, va a construir convivirmino. Não expandiando a diverg évollo. ¿Usa da República? ¿Usa no persönlich está en ese proceso. ¿Usa es importante para tomarпр Editorial indicate que tenemos la evidenceестиción overhe Mant encuentra. Por lo tanto, el funcionamiento del bloco prevalece. Y yo creo que la cuestión de género es una cuestión tan séria, tan séria, tan séria en el mundo de hoy, porque hace muchos años no vimos el crecimiento de violencia contra la mujer, de violencia contra la mujer, como estamos viendo hoy. Entonces, la cuestión de género es una necesidad de estar en todos los discursos, en todos los programas, en todas las orientaciones políticas del mundo. Esa es la cuestión de la participación social. La novedad de este proceso de integración es la participación social. No cuesta nada los presidentes de los países oír los dirigentes legales, oír el movimiento social, hacer su pauta de reivindicación, nos criticar. Esto es todo saudable para la democracia. Entonces, vamos continuar defendiendo la democracia. Presidente, ¿qué es lo que se va a hablar ahora? Muchas gracias. 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 Veja, solamente el Biden tiene el derecho de tomar posición sobre él. Somamente el Biden se conoce perfectamente bien. Somamente él sabe lo que él tiene, lo que él no tiene, si él puede o no puede. Entonces, él es el que va a tomar la decisión. Yo digo, si yo fuera elector americano, yo votaría en el Biden, pero yo no soy brasileño. Ainda voy a continuar votando en mí. Gracias, senhora. Gracias. La sede del Paraguay quiere llevar relación con el Brasil con el Paraguay. ¿Cómo sigue la relación del Brasil con el Paraguay? Yo creo que el Paraguay es lo que yo llamo de llamado menor, el más nuevo. El Brasil, desde que yo tomei posse en 2003, yo ya convivi con muchos presidentes del Paraguay. Yo quiero decir para ustedes que mi relación con Paraguay es una relación, no solo de amistad, pero es una cosa casi que de irmanidad, porque yo creo que el crecimiento del Brasil tiene que estar ligado al crecimiento del Paraguay, al crecimiento del Paraguay, al crecimiento de la Bolivia, al crecimiento de la Argentina, al crecimiento de los países que son fronterizos con el Brasil. Entonces, Paraguay es un país importante para nosotros. Yo tengo relaciones extraordinarias con Lugo, tengo relaciones extraordinarias con Santiago y voy a continuar tener relaciones porque el Brasil necesita hacer con que todos nosotros crezamos juntos. Por eso, el Paraguay es un país hermano. ¿El proceso de Itaipú no tiene más problemas? ¿Itaipú ahora solo tiene que poner energía? Gracias, Pablo. ¡Gracias!